El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Abrimos este último capítulo de esta jornada de lunes 10 de abril. Vamos a hablar en esta oportunidad con Freddy Hernández, productor del departamento de canelones, sobre el tema de quesos de oveja y de cabras. Bueno, los quesos de oveja en Uruguay se vienen imponiendo con mucha rapidez, con una impronta muy interesante. Yo tengo casi 25 años en el mundo de la cabra, incursionando en la cocina y llegando a los 50 años porque tengo 59 y empecé de niño a echarle mano a la cocina. O sea, no es que soy cocinero de hace 50 años, pero que toda la vida cociné y toda la vida intenté irme a esa cocina distinta, a la cocina de sorpresa, a la cocina en la que la gente cuando le pones el plato y se llama milanesa, no se me hubiera ocurrido. A la cocina de utilizar, por ejemplo, para gratinar una milanesa napolitana, un queso de oveja o un queso de cabra. Y no la muzarela de vaca que siempre que no es que esté en contra de ella, es buenísima. Pero los quesos de cabra se vinieron ganándose un lugar en los últimos años, cada vez más en el mundo gastronómico, por su textura, por su sabor, por su aroma, por poder hacer otro tipo de platos o darle un toque distinto a los platos. Pero atrás de cabra ha venido el de oveja, que tiene una particularidad por encima de la cabra, de la aceptación de la gente. Hemos escuchado muchas veces que la gente dice, no me gusta el de cabra porque tiene ese gusto a cabra. Obviamente, y esa característica es la que a nosotros nos gusta, en el caso mío, y en el caso particular de mucha gente, le gusta buscar eso. En el caso del de oveja, no tiene esa particularidad, obviamente que no son cabras, tiene otra, pero que en el paladar de la gente, yo vengo notando con la gente que le vengo cocinando y utilizando queso de oveja, que lo acepta mejor y más. Y que lo acepta, hay más gente. Nunca te encontrás o me he encontrado con alguien que dice, no me gusta el queso de oveja porque tiene gusto a oveja. Tiene ese gusto a, como dijo un amigo mío el otro día, parece que está chupando lana. Se transmite en el paladar ese olor que sentimos cuando tocamos una oveja o pasamos cerca de alguna oveja, ¿no? Pero es un sabor más aceptado últimamente y que en el mundo entero, porque para eso tengo vinculaciones gastronómicas con el resto del mundo, se viene imponiendo mucho el consumo y el uso, sobre todo, del queso de oveja en la parte gastronómica, ¿no? En que no sea solamente cortarlo en una tabla que está muy bueno, hacer una picada con un salchichón y un queso de oveja u otro queso, pero utilizarlo en los platos, llevarlo al relleno de una pasta, llevarlo al gratinado de esa misma pasta con un queso por encima, un queso rallado de oveja, un pescado al horno y rallarle algún queso intenso como un azul de oveja y ponerle unas untaditas de queso azul de oveja, que hoy contamos con un buen queso de oveja en Uruguay, gracias a Dios, y sobre todo acá en la zona de Sauce, utilizar ese queso azul por encima de un lomo pescado que lo llevamos al horno, es impresionante el toque que le da y cómo nos cambia el plato, no es que nos quite el gusto a pescado, sino que nos levanta el plato. Y hay que animarse a incursionar y a usar los quesos dentro de los platos que preparamos y sobre todo el queso de oveja, que se viene y ya le digo, anímense a probar el queso de oveja porque se van a encontrar con un mundo muy distinto al que pueden pensar si nunca lo probaron de lo que es. El queso es nato, está acá en la zona de Sauce, tenemos un muy buen vínculo con esta gente, una gran amistad inclusive, y es uno de los mejores productores hoy en día, se está posicionando en uno de los mejores lugares de queso de oveja en cuanto a su calidad, no hablemos de las cantidades, porque yo siempre digo, tenemos que dejar de pensar en las cantidades, tenemos que pensar en la calidad que es lo que manda en el mundo, la gente está buscando calidad, y tenemos que dedicarnos a producir calidad en lo que sea que hagamos, y sobre todo, en este caso, el nato está produciendo unos quesos de excelente calidad, nunca fallan, siempre le quedan bien, y bueno, nada, yo uso todos los quesos que producen ellos, los usamos acá en la mansedumbre, de hecho hasta tenemos quesos específicos, exclusivos que nos hacen para nosotros en algunos casos, siempre de ovejas estamos hablando, ¿verdad? Así que bueno, los invito a que se arrimen, a que se interesen, a que nos busquen, y prueben los quesos de oveja. Dejamos a estar la información agropecuaria, las comprometemos a estar con ustedes en el informativo central de Canal 5, a las 19 horas, que pasen muy bien. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie, uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie, crece la pared, orinadas, crece la pared, crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie, uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie, crece la pared, orinadas, crece la pared, crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie, crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Simple plate. Hoy me